En su primera aparición desde el 3 de marzo, el líder opositor en Madagascar, Andri Rajoy Lina, llamó al presidente Marc Ravalomanana a abandonar el poder en las próximas cuatro horas. En la mañana, un gabinete de oposición había tomado el control de las oficinas del primer ministro. Pero en un comunicado, la presidencia y el gobierno afirmaron que el poder seguía en manos de Ravalomanana, señalando que una autoproclamación no les daba el poder legal. Esta semana, el ejército, la gendarmería y la policía se pasaron al campo opositor. La posibilidad de un golpe de estado está en el aire. Desde enero, unas 100 personas murieron en episodios violentos derivados de la crisis política en Madagascar.